Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA y ahora vamos a entrevistar a la señora Fabiola Lara que nos visita acá en los estudios del canal. Fabiola, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, muy amable, gracias por la invitación. ¿Cómo andás? ¿Bien? Contenta, feliz. De la Fundación Genesaret. Bueno, el Centro Genesaret y el Movimiento Fe y Alegría. Bueno, están haciendo un trabajo muy, pero muy bueno con varios sectores de la sociedad vulnerable. Como por ejemplo, con aquellas personas que salen del Instituto Penal y que tratan de reinsertarse. Y también están trabajando muy detalladamente y muy definidamente con el colectivo LGBT. Pero comencemos con el primero. El trabajo que están haciendo con aquellos que tratan de reinsertarse después de pasar un tiempo en el Instituto Penal. ¿De qué manera lo están haciendo? Bueno, estamos dando educación para el trabajo. Básicamente, damos cursos que tienen como una mirada muy integral de la persona, ¿no? Dando una formación en un oficio, acompañándola con una formación integral, como te decía, todo lo que son las habilidades blandas, ¿no es cierto? Todo lo que es capacidad de relacionarse, etcétera. Y, por supuesto, la mirada puesta en que esas personas puedan, al volver a la sociedad, hacer un emprendimiento personal o familiar. ¿Cómo salen las personas que han tenido que pasar un tiempo largo o corto, no sé, del Instituto Penal, ¿cómo salen psicológicamente? Digo, salen preparados, los tienen que preparar psicológicamente. ¿Cómo es la realidad diaria de cada uno de ellos? Imagínate, estar encerrado en pandemia, pero sin celular, sin tu familia, encerrado con otra persona que no es de tu ámbito, digamos. Y, por supuesto, en condiciones en que vos ya no tenés decisión en nada, no podés elegir nada. Entonces, es un proceso de despersonalización. Totalmente. La persona sale muy vulnerable, muy vulnerable. Y, especialmente, es difícil volver a reconectar con la familia, que a veces... Bueno, ¿y cómo es la conexión que ellos tienen a través de ustedes, no? ¿Cómo es la conexión que ellos tienen con la familia? ¿La familia generalmente reacia, participa también con ellos, participa con la fundación? Sí, bueno, hay muchos casos. ¿Hay casos y casos? Hay casos y casos. En general, en general, la familia que puede visita, ¿no? Pero hay familias que por ahí viven muy lejos, son de pocos recursos, entonces no le es viable, ¿no es cierto?, acercarse a la visita, por lo menos semanalmente. Y, bueno, y en otros casos, sí, se ha roto un vínculo por el conflicto con la ley, ¿no? Totalmente. Sobre todo, todo lo que es el... O sea, que en muchos de los casos estamos hablando de personas solas. En muchos de los casos, sin visita. Entonces, imagínate que no ver a tus hijos, sobre todo yo trabajo con las mujeres, y, bueno, la verdad que no ver a tus hijos, no ver a tus seres queridos, no tener visita, no tener a veces los elementos de higiene, bueno, se hace muy difícil. Fabiola, y seguramente la pregunta que todo el mundo está... o que gran parte de la gente que nos escucha está realizando. ¿Son personas peligrosas? ¿Son personas violentas? ¿Son personas... a ver, cómo... vos ya me dijiste que salen de manera vulnerable, pero digo, la reacción que ellos tienen, ¿cuál es? Es muy buena. Ante la sociedad, digo, ¿no? Bueno, mira, las personas que a veces han cometido errores, digamos, de crímenes pasionales, o que tienen un problema de autogestión emocional, han respondido muy bien a los talleres, justamente porque se han descubierto valiosas, ¿no? Y, bueno, ya han podido, digamos, repensarse, ¿no? Claro, claro. Y aprender a gestionar sus emociones. Además, muchos me imagino que han descubierto sus capacidades ahí. Exactamente, exactamente. El tema es que por ahí nunca han tenido educación. Yo iba al principio con la fotocopia y me decían, no sabemos leer. Ah, bien. Hay un alto índice de analfabetismo. De analfabetismo. Y el promedio general de la población carcelaria es de 30 a 35 años. Bueno, ¿y cómo se trabaja con esas personas analfabetas específicamente? Bueno, por eso el oficio se encara desde la competencia del hacer, ¿verdad? Desde el aprender a hacer y aprender a hacer, ¿no? Relacionarse. Bien. Y bueno... A hacer y a hacer. Y a hacer, exactamente. Exactamente, exactamente. Y esto que te contaba, la autoconfianza, la autoestima, la capacidad de autocontrol, de relación, de tolerancia a la frustración. Sí. Que nos viene bien a todos en este momento. Totalmente, totalmente. Pero, bueno, todo eso complementa, hace una mirada muy integral, por eso trabajamos en red. ¿Y se necesita un trabajo intenso para con ello? Sí, sí. Sí. Y sí. Todo lo educativo implica, yo siempre digo, no se educa una persona en una escuela, una sociedad nos educa. Claro, claro. Todos somos responsables. Y estamos hablando de qué tipo de oficios, por ejemplo. Bueno, en la cárcel tenemos lo que es costura, con la especialidad en lencería oncológica, cuya producción se dona al Hospital Marcial Quiroga. Qué bien. Al servicio de oncología. Sí. Al servicio de oncología, tenemos estética, ahí tenemos maquillaje y peluquería, las competencias blandas y lenguajes audiovisuales. Es decir, todo lo que implica, bueno, el cine vendría a ser, ¿no? Y en el centro Genesaret, que es cuando salen, digamos, acompañamos todo el proceso, se repiten las mismas cosas y se agrega gastronomía. De ahí tenemos panificación, cocina salada y cocina sin pan. Bueno, ellos en el penal sabían tener en algún momento una panadería que inclusive vendían a negocios cercanos. Exactamente. En eso estamos, tratando de recuperar esa cultura del trabajo. Sí, recuperar eso porque, por eso dije, tenían, ya no está eso, ¿no? Por ahora no, por ahora no. Es como que se ha cerrado eso. Está por abrirse de nuevo. Sí, por esto de la pandemia. Sí, en realidad antes de la pandemia había como más que nada algo fluctuante, pero bueno, la idea es que también esto sea educativo. Está bien. Es decir, no es saber solo hacer, sino, como digo, saber ser, relacionarse, ¿no? Y integrarse a una sociedad desde mis capacidades. Bueno, ahora vamos a algo que también tiene que ver como muy importante. ¿Se logra? Sí, sí, bueno, acá estamos viendo fotos, la docente Edith Moreno, ella también, esto es en el hospital, bueno, ella da la continuidad, entonces la persona empieza en el penal y continúa. Y se logra, y se logra. Sí, 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 cuando la persona quiere como todo, si vos querés hacer una dieta, podés, se puede lograr. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de la dieta. Con voluntad y mucha predisposición. A mí me falta ponerle ganas, pero bueno, eso, cuando hay voluntad y las herramientas y esto del acompañamiento está, se logra. La voluntad y la predisposición. Sí, 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 y la oportunidad. ¿Cómo se lucha con el estigma social? Con educación. Nosotros acá, en los cursos en Genesaret, tenemos otros colectivos, como vos nombrabas, y bueno, y ahí vamos, digamos, logrando esto. Las personas ya no son un prejuicio, son una persona con una historia, con un nombre y apellido, y bueno, y ahí nos vamos conociendo y vamos, digamos, bajando el prejuicio y entendiendo, ¿no?, que una persona trans no elige ser trans. Es trans. Claro. Y así una persona del penal también es aceptada y, bueno, y se van dando estas relaciones, ¿no?, de convivencia. Y ellos, ellos, en el ámbito de la fundación donde trabajan, ¿cuentan su historia personal? En algún momento, sí. En algún momento, sí. En algún momento, sí. Como que aflora eso, ¿no? Sí, 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 hay una necesidad de decir, esta es mi historia. Bien. Y hacerse cargo de esa historia y decir, bueno, esta es mi historia, ahora miremos para adelante. Claro, claro. ¿Qué quiero yo para mis hijos? ¿Qué quiero yo para mí? Y qué quiero yo entregar a la sociedad. Bueno, lo que vos me decís en cuanto al objetivo logrado, de que ellos puedan reinsertarse socialmente, pueden tener sus trabajos, pueden vivir de lo que ellos hacen, me parece algo muy importante y muy destacable. Tal cual, tal cual. Y esto de que nosotros tenemos una mirada que decimos emprender con propósito, que vos le pones a tu producto y a tu servicio lo que vos sos y generalmente estás relacionado con lo comunitario. Entonces, no es solamente hacer una changa o ganarte el mango, como digo, eso sale, eso sale en la calle, sale. Lo que no sale es, digamos, todo lo demás, ¿no? Lo que conlleva sostener un emprendimiento, ser responsable, bueno, etcétera. Claro, el apoyo económico, el apoyo económico, el apoyo social, o sea, sí, porque es como decís, lo de la changa diaria sale, el tema es mantener el emprendimiento, sostenerlo a través del tiempo. Sostenerlo, sostenerlo, exactamente. Bueno, ¿se le da cursos también, digo, se los capacita en eso específicamente? Sí, sí, sí. Este es el curso de innovación, por ejemplo, y de emprendimiento. Este es el taller de costura en Genesaret. Y esta sillita roja es justamente, nosotros la ponemos en los talleres porque simboliza que hay alguien que no ha accedido a su derecho a la educación. Recordemos que la educación es un objetivo sostenible de la ONU, al cual Argentina está suscripta, por supuesto, y bueno, y esto implica que las personas que no han podido, esto es en la cárcel, en el cine, acceder a su derecho puedan hacerlo. Bien, bien, bien. A educarse. Bueno, y también hemos dicho que además de estas personas que están en situación de vulnerabilidad por haber salido del Instituto Penal, está también el apoyo permanente que ustedes hacen para el colectivo LGBT. Así es, así es. Este, me hablaban de instalar una sede en el departamento 25 de Mayo, están trabajando ampliamente en detalles. Sí, 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 bueno, hay una comunidad importante que, bueno, vienen a veces a Genesaret, pero no les es muy fácil el traslado, de manera que, bueno, estamos pensando en ir nosotros hacia allá el año que viene y poder, digamos, brindar estos mismos talleres ahí en la comunidad. Bueno, ¿y qué se les da en los talleres? ¿Qué tipo de capacitación? Bueno, esto que te contaba, el perfil técnico, que es el oficio, las competencias para la vida y el trabajo, que son las habilidades blandas, y todo lo que es herramientas para el emprendedurismo. Emprendedurismo. Bien, ¿trabajan con qué cantidad de personas? Generalmente los talleres son un máximo de 12 personas. De 12 personas. Está la docente y los voluntarios y voluntarias que acompañan el taller, que hacen justamente esto de la contención y el acompañamiento. Yo siempre lo equiparo un poquito al acompañamiento de los grupos terapéuticos, ¿no? Donde tenés a alguien que te va haciendo la marcación personal, que no te abandona, te va siguiendo y te va ayudando y acompañando. No solamente de 25 de mayo, sino trabajan a nivel... Acá en la capital, sí, 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 en el centro Genesaret, que está a la vuelta del estadio Cantoni, en la calle Ramón y Cajal, al 214. Y estamos hablando de qué cantidad de personas que están... Bueno, actualmente estamos como reactivando, ¿no? Después de la pandemia. Este año han pasado por los cursos unas 35 personas acá en Capital y en el servicio penitenciario también han pasado más o menos 60 personas por los cursos de este año. Bueno, del colectivo de LGBT, ¿qué es lo que piensan? ¿De qué manera piensan enfrentar ellos? ¿Cómo es la sociedad cuando se enfrentan con las personas de este colectivo? Genesaret es una casa. Es una casa. Vos entrás y no es la casa de mis padres, en realidad. Es un barrio, ¿sí? Y la gente entra ahí, vos vas a ver que hay un mate en el taller, hay gente conversando. No, está bien, pero más allá de eso, de cómo se la trata internamente, digo, ¿cómo sienten ellos que la sociedad las trata? Bueno, igualmente hay diferentes ámbitos, ¿no? Pero va habiendo una apertura y va habiendo un respeto hacia la diversidad. Vivimos en una sociedad diversa. Tenemos que aprender a convivir y a respetarnos, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que se vive en el centro. Diversa, homofóbica, tenemos varias cualidades. Tal cual, tal cual. Muchos de ellos no son aceptados, lamentablemente, aunque uno piensa a esta altura del partido, estamos en el año 20, 21, todavía hay mucha gente con prejuicios. Sí, 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 no se conoce, no se sabe cómo te nombro él, Lalo, cómo... Bueno, este prejuicio cae cuando hay educación y diálogo social. Nosotros, digamos, trabajamos por eso, por la cultura del encuentro, donde podamos todos los ciudadanos y ciudadanas convivir, respetándonos, ¿no? Este, y llevar adelante un proyecto personal que nos dignifique. Bueno, desde hace muchos años esta gente está, digo, lo del colectivo LGBT está reclamando una apertura social. Tal cual. Y la posibilidad, y las mismas posibilidades de trabajo y de trato, fundamentalmente, que tiene cualquier otro tipo de personas. Exactamente, sí, tal cual, por el solo hecho de ser personas, somos dignos, dignas. Claro, claro, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, este, bueno, y ahora en la semana de la diversidad seguramente también están trabajando mucho con este tema, ¿no? Sí, sí, mañana vamos a participar en el primer congreso en la integración en lo que es la parte laboral privada, porque hasta ahora las oportunidades vienen siendo en el ámbito estatal, y bueno, este, desde la Unión Industrial nos han invitado a participar, y bueno, mañana vamos a participar ahí en el Contegrán de un lindo encuentro relacionado a esto, ¿no? El ingreso laboral de toda la diversidad de género. Bien, 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 bien. También hay un encuentro en el transcurso de la semana, una gran movilización que viene de otras provincias. Sí, tal cual, tal cual, exactamente. Bueno, entonces, bien por lo que hacen desde la fundación, felicitaciones por el trabajo que están realizando con los que salen del Instituto Penal y con el colectivo de LGBT, que me parece que hay que apoyarlo, hay que respetarlo. Tal cual. De eso me parece que ese es el objetivo. Sí, esto no es una cuestión moral, esto es una cuestión de derechos. De derechos. Y todas tenemos el derecho, por ser seres humanos, a ejercer nuestro derecho a ser educados, ¿verdad? Para toda la vida, es así, para todas las personas y para toda la vida. ¿Hay apoyo psicológico? Sí, 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 sí. ¿Hay psicólogos que van y ayudan? Sí, 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 tal cual. ¿Y se les hace la terapéutica? Acompañante terapéutico, sí. Bien. Sí, 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 también contamos. Bien, ¿cómo es la relación de las personas con las familias? ¿Son aceptadas por las familias o hay casos de casos? En la mayoría es muy difícil la relación, no son aceptados, los familiares no comprenden, no comprenden, y bueno, y son muy estigmatizados, a veces por cuestiones religiosas quizás, y bueno, muchas personas han sido echadas de sus hogares. Claro. Y bueno, y realmente... También como en el mismo caso de los que salen del penal, estamos hablando de personas que están muy solas. Tal cual. O sea, con poca compañía. Tal cual, tal cual, y por lo tanto muy vulnerables. Y muy vulnerables. Muy vulnerables, exactamente. O sea que por eso necesitan el apoyo constante y permanente. Exactamente, exactamente. Todos para curar necesitamos la contención y el amor de alguien que nos acepte, nos respete y nos quiere. Bueno, ¿qué va a pasar el sábado? Bueno, el sábado tenemos la noche de Fe y Alegría. Es una feria solidaria donde todos los talleres van a exponer sus productos y vamos a tener ahí también otras sorpresas, otros emprendedores y emprendedoras. En el Camping La Cristalina del Club Sirio Libanés. Sí. En calle Abraham Tapia, antes de Agustín Gómez. Exacto. Viniendo de Norte a Sur, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí vamos a estar desde las 19 horas. A las 20 horas vamos a tener un conversatorio, ¿sí? Donde van a participar personas de la diversidad y personas de también el servicio penitenciario, hablando del tema de la educación y proyecto de vida. Y luego vamos a tener un show, bueno, con la presentación de Adriana Lulwaga como conductora, Pablo Montemurro, el dúo Mixtura y el grupo Nubox. O sea que va a ser realmente muy interesante la jornada. Sí, vamos a tener sorteos, bueno, varias sorpresitas también. Bueno, eso es el sábado que viene en la Cristalina a partir de las... Este próximo sábado 20 de noviembre a partir de las 19 horas. De las 19 horas. Exactamente. Nos pueden encontrar en nuestras redes, si tienen alguna consulta. Centro Genesaret en Facebook o en Instagram, Fe y Alegría San Juan. Bueno, muy bien. Y vamos a estar invitándolas de manera permanente para que vayamos siguiendo, no solamente el trabajo que ustedes hacen, sino también el apoyo y la ayuda que se le hace a este tipo de personas. Muy amable, muchas gracias por el espacio. Nos interesa mucho lo que ustedes hacen y las felicitamos por el apoyo. Bueno, y el apoyo. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias por la visita. Muy bien, de esta manera entonces hemos estado hablando sobre dos colectivos de personas, dos colectivos de la comunidad que necesitan...